Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a jaimeloquier.com y la verdad que estoy emocionado por el tema de hoy porque es un tema que a veces trae discusiones y que no todo el mundo está de acuerdo con lo que vamos a hablar, pero justo eso lo hace mucho más entretenido y por supuesto, si no estás de acuerdo, me gustará saber tu opinión en los comentarios y si estás de acuerdo, también, porque hoy vamos a hablar del egoísmo y el papel que juega el egoísmo en el liderazgo y obviamente para eso es muy importante que nos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de egoísmo porque la gente piensa en esa palabra y automáticamente se va a la peor concepción se va a la peor idea del egoísta que solamente hace cosas para él a pesar de los otros y obviamente ese no es el tipo de egoísmo del que estamos hablando no estamos hablando de ser egoísta a pesar de los otros pero sí vamos a hablar de la importancia de ser egoísta antes que pensar en los otros que no es lo mismo, obviamente si voy a hacer algo que deliberadamente le va a hacer daño a los demás pues no es el tipo de egoísmo que busca un líder pero si yo pienso en algo que signifique bienestar para mí y cosas que signifiquen bienestar a los demás y que no puedo hacer al mismo tiempo que tengo que elegir cuál hacer primero en ese caso el egoísmo es muy importante muy importante porque un líder necesita energía un líder necesita fuerza un líder necesita ser atractivo para los demás para que los demás quieran seguirlo un líder necesita estar bien necesita ser más para poder dar más todos como humanos necesitamos ser más para poder dar más cuando uno lo piensa por ejemplo en la familia uno siempre quiere darle a los hijos lo mejor y está muy bien yo como papá también quiero darle a mis hijos todo lo mejor pero yo como papá también necesito estar bien para poder darles más porque un papá feliz puede dar más que un papá deprimido un papá exitoso puede dar más que un papá que se siente fracasado no quiere decir que lo sea pero que así se siente entonces obviamente ahí es donde entra en juego el egoísmo yo necesito como en los aviones necesito primero ponerme la máscara de oxígeno a mí para después poder ponérsela a mi familia ponérsela a mi equipo ponérsela a mi sociedad ponérsela a quien quiera que quiera liderar entonces muchas veces nosotros caemos en el error y esta es una tarea que quiero dejarte caemos en el error de pensar que somos mejores líderes si siempre anteponemos al otro a nosotros si siempre buscamos el bien del otro antes que el nuestro y yo te pido que tú pienses en qué grupos te sucede eso porque también es cierto que tenemos diferentes roles y a veces en nuestra familia nos comportamos de una forma y en nuestro trabajo de otra entonces te pido que pienses en cuáles de los roles que juegas sientes que estás poniendo el bienestar del otro antes que el tuyo y ahí va a ser un ejercicio muy difícil porque vas a tener que pensar qué podrías hacer para sentirte mejor tú, para sentirte más feliz tú y entonces es cuando vas a poder darle mucho más a ese grupo de gente el egoísmo es muy importante cuando entiendes que con egoísmo nos referimos a hacer todo lo que tenga que hacer para estar bien yo, para estar feliz, para sentirme pleno para que entonces pueda darle mucho más a la gente que me rodea eso es todo, un video muy breve pero con un mensaje muy poderoso ojalá y te sirve y lo puedas poner en práctica si te gustó por favor comparte si no te gustó por favor coméntanos con qué no estás de acuerdo será un placer que podamos discutirlo y si tienes cualquier otro comentario por favor siempre aquí abajo son bienvenidos te mando un fuertísimo abrazo nos vemos muy pronto recuerda que el mundo necesita líderes gracias